hola gente que tal como están en este vídeo blog comparto con ustedes el unboxing y la instalación de fusibles para mi inversor y paneles solares además el cambio de cable del inversor actualmente con cable de 5 milímetros a 10 milímetros veamos este es el cable marca top solar de 10 milímetros en color negro los fusibles automáticos para corriente continua la gracia de estos fusibles aparte de proteger de sobrecargas y cortocircuitos es poder desconectar los paneles o el inversor sin necesidad de desconectarlos físicamente y para terminar con el unboxing aquí vienen los conectores mc4 y un par de terminales para batería el cable muy bien amigos continuemos con la instalación del fusible de paneles a controlador este es mi controlador de carga marca EPBER de 30 amperes el cable que estoy usando es de holo 2,5 milímetros próximamente lo cambiaré a 6 milímetros y 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 ok, ya tengo conectado el fusible a los paneles solares veamos si está funcionando el fusible como un interruptor y, cuantos volts, marca el tester conecto las pinzas veamos ok, 21,4 volts, estamos ok ahora a conectar los cables de panel infusible al controlador primer cable, negativo y luego positivo listo veamos, cuanto está marcando ok, 17.2 volts 5,1 ampere 87 watts gracias por ver este video les saluda Christian Barraza